Los looks, y no falla el negro, agradezco también a gente de Dinizo, que me da el calzado, y a Matices por el saco. Perfecto, buenísimo. Me ayudó Romina Sangreco a armar el look, no me quiero olvidar de nadie porque es horrible hacerlo, pero bueno. ¿Sergio? No, yo tengo una corbata de la facultad. Me encanta eso. Un traje que antes lo usaba, después se engordé, no lo pude usar más, ahora estoy un poco... Y los zapatos creo que los traje el zapatero hace una semana que se me salió la suela y tuve que sacarme el zapato. ¿Por tanto caminar? Sí, 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 así que lo mío es más sencillo. Yo te la debo para... Decí que te pusiste corbata y que con mi abuela no habías usado. Viene en noviembre, estaba tu abuela y no había usado, o sea que me puse la corbata por Juana. O sea, abuelita, se puso corbata por mí. En agradecimiento a la entrevista que tuviste, que diste mucho, que dio mucho que hablar, hablemos de otra cosa. Fue re linda esa entrevista. Sí, yo te agradezco. ¿Te la hicimos acá? Sí.